Quisiera llegar a ser la mitad que crees de mi, cualquier cosa podría ser, incluso aprender a amar, luego al ver como estas, bebé. Tienes que levantarte Logan. Maureen, bebé, ¿qué es lo que...? Estás en problemas. Esto... no es real, ¿verdad? No eres real, ¿verdad? Ni de cerca, vaquero. Aún estás en Japón, ¿recuerdas? ¿Japón? Esto... esto no se ve como Japón. Eso es porque está oscuro aquí abajo, James. ¿Aquí abajo? Sí, ahora despierta, pero te lo advierto, esto va a dolerte mucho. Bien. Esto realmente no es bueno. Lo último que recuerdo, es encontrar a Death Strike, y luego... Luego vi a alguien de mi pasado, o de mi futuro. Incluso yo apenas puedo entender qué está pasando aquí. Como sea, me engañaron. Death Strike solo era una carnada, y me metí de lleno en una maldita trampa. No lo creo. Verás, te tengo en desventaja aquí. Ya lo sé todo sobre ti. Incluso sé quién eres. Tu nombre... es Zoe. Monje guerrero de la Orden Silenciosa. Y ya te maté una vez. No queremos ningún problema. Solo déjenos pasar y nos iremos. Jamás volveremos. Logan, ¿qué es lo que vas a...? ¡Morreen! ¡Córrese al bote! ¡No va a pasar, amigo! ¡Morreen! ¡No! ¡Y no me importa! Si sabes lo que es bueno para ti, nos vas a dejar ir. No tienes idea de lo que estás haciendo aquí, ¿entiendes, Dene? ¡Logan! ¡Logan, por favor! ¡Por favor no me dejes aquí sola! Yo no. Yo no iré a ningún lado, mi amor. ¡Logan, como demonios, estás vivo! ¡Supongo que hay algunas cosas que todavía no te digo, Maureen! ¡Logan, como demonios, estás vivo! ¡Logan, como demonios, estás vivo! ¡Logan, como demonios, estás vivo! Como dije, ya te maté una vez, y lo haré de nuevo si es necesario. Solo es cuestión de tiempo, hasta que te quedes sin flechas. ¡Logan, como demonios, estás vivo! ¡Logan, como demonios, estás vivo! Mira, quería decírtelo, está bien, pero diablos, jamás quise que supieras quién era en realidad. Maureen, solo quería dejar todo en el pasado. ¿Así que tienes... poderes? ¿Y qué? ¿Pensaste que me asustaría por eso o algo así? ¿Por qué me lo ocultaste, Logan? No se trata de ti. ¿Qué se supone que significa eso? Significa de quién era yo. Las cosas que hice, no puedo dejar. Que me pase otra vez, Maureen. Jamás. ¿Estás diciendo que podrías sacarnos de este desastre, pero no lo harás? Estoy diciendo que si voy a sacarnos de esta, voy a tener que hacer algo que jure nunca volverá a hacer. ¡Logan, te amo! No importa lo que hiciste en el pasado, no importa quién eras, eso no cambiará nada. Todas las cosas horribles que hemos pasado ambos hasta que nos encontramos. ¿No crees que yo no he perdido cosas? Dices eso ahora, Maureen. Pero cuando esto acabe, cuando haga lo que tenga que hacer, jamás me volverá a saber de la misma forma. Logan, lo perdí todo. A mi esposo, a mi hija. Fue como si toda mi vida terminara y estaba deambulando como un fantasma. Pero entonces te encontré. Y me hiciste creer que podría volver a empezar. ¿No crees que tuve que hacer cosas terribles para sobrevivir? No igual que yo. No del todo. Ni de cerca. No tiene caso, Logan. No puedes derrotarlos. Ya lo veremos. Solo tú y yo ahora. Así que... ¿Cómo empezamos esto? Si vives tanto tiempo como yo, y ves las cosas que he visto. Te acostumbras a las situaciones difíciles, de vez en cuando. Pero esta vez, en verdad metí la pata. Entonces, como yo lo veo, tengo dos opciones. Puedo saltar de nuevo a este pozo, o empiezo a luchar. Y no me detengo hasta que cada uno de ustedes, rechazados de las películas de Kung Fu, estén muertos. Pero la verdad es que, ni siquiera tengo la oportunidad de luchar, para salir de esta. Al menos, no por mí mismo. Lo que significa que quiera o no. No sé si date las gracias, o matarte. Puedes matarme luego, si es que logramos salir de esta Death Strike. En este momento, solo necesito que pelees. Logan, ¿qué es este lugar? Cuando diga... Solo... Ponte cerca del piso. Y quédate abajo. Pase lo que pase. Recuerda que te amo, Maureen. No importa qué. Lamento que tengas que ver esto. Me estás asustando. Siento decirte, mi amor. Que todavía no lo hago. Eso no es necesario, Zoe. No hay razón para que no podamos ser civilizados con esto. Veo que ha admirado mis trofeos, ¿verdad? Zoe los consiguió para mí. Soy un poco coleccionista. En Japón no tuvimos hordes de super villanos durante la invasión. Solo unos pocos se pararon en nuestro camino. Y todos cayeron ante la orden silenciosa. Ahora me pregunto... ¿Qué voy a tomar de ustedes para mi gran colección, eh? Hablas demasiado para que se hagan llamar una orden silenciosa, pelón. Ah, ok. Muy bien. Ahora... Echemos un vistazo en ti, ¿quieres? Déjame verte... ¿Cómo eres en verdad? ¿Qué hiciste, Zoe? Él... Él es un monstruo. Me has traído un monstruo. Él será mi muerte. Entendiste correctamente. Cuatro ojos. Lo siento, Maureen. Será mejor que cierres los ojos. Esos son 16 para mí. ¿Qué hay de ti? ¿De verdad los estás contando? ¿Tú no? Mi objetivo es... El pecado es que se despegue a la luz de la luz de la luz de la luz de la luz. Tú me encerraste en esa jaula. ¡Me usaste como carnada! Si tú no eres un monstruo, te da la luz de la luz de la luz de la luz de la luz. Mejores hombres que tú me han subestimado. ¡Caneo! ¡Kami do tatobi! ¡Kokoro do reto kasantos! ¡Zoe! Déjala. ¡Te lo dije una vez, Zoe! ¡Ya te maté una vez! ¡Y felizmente lo haré de nuevo! ¡Silencia al Solo Hitate! ¡Ja! Entonces... Quizá debería sacarte los ojos también. ¡Ja! ¡Son! ¡Suscríbete al canal! Ya he pasado por esto, Zoe. Todo esto es un déjà vu para mí. Y no podrás cambiar tu destino. Todo lo que puedes hacer es dejar que suceda. Pero qué demonios. ¡Ya basta! ¡Deja de herir a mis amigos! Como yo lo veo, chico. Estos tipos no son tus amigos. Solo quieren controlar tu poder. Solo quiero ayudarte. Parece que eres telequinético. Y tal vez un telépata. Conozco otros niños como tú. Te puedo ayudar. Yo... Yo... Puedo llevarte a todos ellos. Puedes ser parte de una familia. Una de verdad. Por favor, chico. ¡Alto! ¡No! Sé exactamente quién eres. Te vi el día que vi mi futuro. El día de mi nacimiento. Cuando mi poder se manifestó. Y me convertí en el monje silencioso. Tuvo una visión. Era mi futuro. Fuiste tú, Wolverine. Eras mi futuro. Y también mi final. Vendrías a Japón. Matarías a Zoe. Pero... No solo a Zoe. Una vez que empezaste a matar, no hubo manera de detenerte. Todos mis amigos... Dieron sus vidas para salvarme. Pero sin importar qué... Tú solo seguías avanzando. Eras como un monstruo. Un animal. Como todos mis predecesores. Todos los monjes silenciosos. Que se remontan a través de los siglos. Mis poderes se desvanecerán con la edad. Cuando me encuentres en el futuro. Soy un poco más que un lector mental indefenso. Y entonces... Me matarás. Y yo no quiero morir. Escúchame, muchacho. No te mataré. No lo escuches. Nunca te mataré. Porque ese futuro que viste... Ya no va a suceder. Todo cambió cuando volví aquí. Cuando llegué aquí... Todo lo que quería hacer era cambiar ese futuro. Mataría a alguien. Y haría cualquier cosa para hacerlo. Pero ahora sé... Que sería todo por nada. Nunca va a suceder ya. Mi futuro no está escrito. Y tampoco el tuyo. ¿Entiendes? Eres un mentiroso. De acuerdo, chico. Traté de jugar como el señor bueno. Pero ya tuve suficiente de ti. No. Estoy cansado de que me digas qué tengo que hacer. Me fallarás. Todos ustedes fallarán. Lo mataré yo mismo. A pesar de mi situación... No puedo decir que no esté disfrutando esto, Logan. Será mejor que cierres el pico, Yuriko. En primer lugar... Es tu maldita culpa que estemos aquí. ¿Mía? Esto de verdad va a doler. Para esto... Puedes cambiarlo todo. Puedes hacer tu propio futuro. No tiene que ser así, niño. Silencio. ¿Por qué es que no te mueres? Me lo he preguntado muchas veces. Muy amable de tu parte, Yuriko. Tal vez seas fuerte. Pero yo también lo soy. Y solo estoy empezando. El pozo se siente más profundo cada vez que caigo. La caída parece lejana. Pero sé lo que es caer. Sé lo que es perderse en la oscuridad. Caer tan profundo que todo el control se va. Para ir más allá del dolor. Y más allá de todo control. El chico tiene razón en una cosa. Cuando caes tan lejos. Cuando pierdes todo el control. Y no tienes nada a que aferrarte. Todo lo que queda... Es un animal. ¿Logan? Maureen. Lo siento. No quise espantarte. Pero no tuve elección. Tenías una opción. Ese hombre estaba indefenso. Él era el señor de la guerra de este lugar. Mira a esa gente allá afuera. Son esclavos, Maureen. ¿Sabes lo que nos hubieran hecho? Lo que te hubieran hecho a ti. Lo sé. Sé que tienes razón. Es que... Nunca te he visto así. Estabas... No quería que vieras esa parte de mí. Por eso... Nunca quise decirte quién era yo. Ya se terminó. Nunca tendrás que ver eso de nuevo. Te lo juro, Maureen. Solo... Solo vámonos. Habrá más de ellos. Solo quiero irme, Logan. Solo quiero irme de este lugar y me a casa. Maureen, espera. Tienes que saber que yo nunca te haría daño. Esta vez fue la última vez. Nunca volveré a hacer esa... Esa cosa de nuevo. Ahora seremos solamente tú y yo, mi amor. Te lo prometo. La misma caída. Y cada vez que la experimento... Me siento un poco más libre. Es justamente eso, Logan. No somos solo tú y yo. Ya no. No es la caída lo que duele. ¿Qué tratas de decirme, Maureen? Estoy embarazada, Logan. Lo que duele... Es tocar el fondo. Y es gracioso lo que tu mente hace cuando no hay ningún lugar donde caer. Cuando el dolor es tanto... Que ni siquiera puedes procesarlo. Se apaga. Va a otros lugares. A otros momentos. Ha habido muchas veces ya en las que he querido morir. No porque quisiera que terminara. Sino porque tenía miedo... De lo que podría hacer a los que me rodean. Si seguía viviendo. Uno de estos días, supongo... Finalmente terminará. Y todos los recuerdos. Todo el dolor. Todo. Se desentrañará una última vez. Uno de estos días. Pero hoy... No es ese día. ¡Suficiente! Ok, nene. La hora de los juegos terminó. Ahora tú serás el que se quede callado de una vez por todas. si el vídeo te gustó te pido que le des like lo compartas con todos tus amigos y si eres nuevo al canal te pido que te suscribas para que no te pierdas el vídeo de la siguiente semana